Estamos contentísimos, se pudo votar, conseguimos una asamblea multitudinaria que hacía años no sucedía, primó la voluntad de la mayoría, así que estamos contentos. Es bueno también que la gente del hockey se haya llegado, que la vida institucional que lleva el hockey día a día también se pueda ver plasmada en una elección. Pero por supuesto, la democracia, digamos que la libertad de expresión es lo que más valoramos en la vida y yo creo que esta vez es la primera vez que nosotros lo hacemos en Popeye y estamos chochos. ¿Qué trabajos se vienen ahora por parte de la asociación junto a Popeye también, que es un club que la integra? Mirá, nosotros trabajamos con todos los clubes. Popeye nos apoya incondicionalmente en un montón de cosas como todos los clubes. La asociación tiene 12 seleccionados a mandar, tenemos los dos mayores, los dos sub-21, los dos sub-18, los dos sub-16. 3 sub-14, perdóname, tres sub-16. Tenemos un año bastante movido. Después tenemos un regional de varones acá, que es el regional A del NOA y después tenemos como sede el regional sub-16. Preguntarle también sobre la asociación, sobre el terreno nuevo que van a acceder, sobre el anuncio que se hizo ya prácticamente. Sí, nosotros estamos muy contentos. Te cuento, recibí un mail el lunes a la mañana del presidente de la confederación, de Aníbal Fernández, donde él está haciendo las gestiones en el Ministerio del Interior y ya está, digamos, el pedido de la Asociación Salteña de Hockey en legales para la cesión de los terrenos del Ejército. Donde con mucho beneplácito el Ejército ve, digamos, que la integración vía una asociación civil sin fines de lucro en la cesión de los terrenos para que nosotros podamos tener nuestro predio, para ellos es muy importante y para nosotros también es muy importante. Son ocho hectáreas y vamos a tener nuestra propia cancha y nuestra propia sede. Y para el mundo del hockey de salta es extraordinario.